A un joven de 20 años por consumo y venta de marihuana en la vía pública en una calle de Guaspán Sur. Los detalles con Marjorie Jarkin. Gerardo Antonio Pérez de 20 años confió en la palabra de un amigo quien le dijo que le guardara varios puchos de marihuana, lo que causó que agentes de droga nacional lo detuvieran. Esta droga no es medio oficial, esta droga simplemente es de Tavo, es de Tavo esta droga. Tavo es del Chocalín, del puente de aquí, del Quilombo. ¿Por qué la andaba? Porque él pasó y me iba para Maxipalí y él me dijo, tené meto, me dice que voy para Maxipalí, que yo ya vengo, ya me la da, me dice. ¿Vos no sabes que eso te podía comprometer? Como no, pero él me dijo, ya vengo, todo modo, me dice, si ya paso, me dice. Eso fue lo que me dijo. ¿Nunca había vendido eso? No, nunca había vendido eso. ¿Habas estado detenido? No, nunca había estado detenido. Pérez Latira argumentó que él trabaja en el mercado mayoreo, sin embargo su traslado al Distrito 6 fue inmediato. El quiebre de drogas se registró de la Shell Guaspan, media al sur. Para Acción 10, Martín Lijarquí.